Fuerza, defiende Powell. Y falta libre. Y con este tiro se han salido por parte del banquillo. Han contagiado al resto de jugadores que estaban en el campo. Uf, canastón. Al ataque defendiendo Powell, que saca el triple. Se ha quedado bien el tiro de la Rea, falla, buen tiro. Y bien, wow. Se ha quedado corto. Y bien, wow. Vilalovic la saca para Samar, que se juega el triple, triple de Samar. Guzmán, el balón al hierro. El rebote para Adrián Méndez con Matías Samar. Un balón recuperado por la roda. Y ahí está Matías Samar. Triple de Matías Samar. El marcador almanza al equipo local. A fundación o la saca de la roda. Y ahí está Matías Samar. Inicia la jugada de ataque. Con Juli Mukendi, que lo consigue. Con Ivankovic, son dos conocidos. Y no. Vilalovic, que la deja para Samar. Matías Samar. Canastón de Matías. La deja para Matías Samar. Y nuevamente Matías Samar. Al principio de este tercer cuarto, para terminar remontando el triple, Klusma. Está el partido de altos robos, eh. Sí, sí. Bastante entretenido el sentido. Es de tres, pero yo creo que está a pisar. A punto estuvo Balastelli de perder la pelota. Ahí está Matías Samar. Se juega el triple. Samar, ¡qué triple! Matías Samar. Y Matías Samar, dona. Matías Samar. Con Javi Lucas. Matías Samar. Canasta fácil. Matías Samar. Matías Samar, canastón de Matías. Que ha habido cambio de entrada David Zorri. Y Javi Lucas. Albacete Basqueta a efectuar una defensa ahí en zona, pero... Samar, seis segundos de posición. Samar penetra y encuentra el aro. Pues 16 arriba hacia de Huelva en este partido que llega... Triple, ahora se va fuerte tres minutos y cinco segundos. Samar, ahora para del Águila que lanza el triple. Y del Águila que... Ahí está Matías Samar. Con Javi Lucas que se juega el triple. ¡Y triple! Ahora ahí está Matías Samar. Que la deja despacito. Con Adrián Méndez, Matías Samar de nuevo. Se juega el triple. ¡Triple de Matías Samar! A la pelota. Adrián Méndez, ahí está Matías Samar. ¡Canasta! Samar... Paco del Águila con Samar que se juega el triple. ¡Y otro triple! De Matías Samar al ataque con Kruzman que se juega el triple. Y traba otro Matías Amar Canasta de Matías Alonso Meana Que hizo un piscinazo Y el tri Para Paco del Águila Con Amar Triple de Amar Controlando todos los A Zamora Pero el problema Lo tiene Natal Se juega Matías Amar El triple El triple de Matías Ahí está con Javi Lucas Y Canasta Picarrol Buen cambio Muy buen cambio De ayer Velasco Samar se levanta de tres Triplazo A la media ancha Cambio Muy fácil ahí Demasiado fácil Matías Amar Carazón de Matías Amar Recupera la roda A esta Matías Viralovic Con la pelota La deja para Bulli Mukendi Samar en el triple Triple de Matías Amar Matías Amar Con Cruzman Samar Carazón de Matías Amar Nuevamente con la pelota Canasta de Matías Amar Canasta de Matías Amar El rebote fue para Viralovic Ahí está Samar Para Viralovic Canasta Matías Amar con la pelota La deja para Javi Lucas Canasta de Javi Lucas Matías Amar Matías Amar Nuevamente En el triple Triple de Matías Amar Con Samar Javi Lucas Se queda solo Y triple Menos ya de 30 segundos La deja para Javi Lucas Que desde el frente Ataque estático de la escuadra de la roda Ahí va Matija, la deja arriba Pues Samar está en 6 puntos ya Taca Samar Hasta la cocina Bola afuera Samar Desde la esquina Vale la canasta Va con la segunda Perdón, con el adicional Ataque está en 6 puntos ya Ataque está en 6 puntos ya Ataque está en 6 puntos ya